Esto viene a cambiarlo todo por completo, amigos, y es que varios jueces ya perdieron por completo la cabeza y se le están lanzando directamente al presidente López Obrador. Sin embargo, el presidente ya tiene un as bajo la manga y ya está preparando un plan para refortalecer la economía de todo México y además poder avanzar con el tema de la revocación de mandato y termina dándoles un cachetadón de guante blanco directamente a todos ellos. Vamos escuchando directamente las palabras del presidente López Obrador. En el caso de la industria eléctrica, yo aprovecho tu comentario porque es también muy interesante que la gente sepa que con la declaratoria de constitucionalidad de la ley eléctrica se fortalece la Comisión Federal de Electricidad. Ya logramos nuestro propósito. Aún con el rechazo de la reforma constitucional, como se declaró constitucional la ley eléctrica que presentamos inicialmente, ya con esa ley que se elevó a rango constitucional con los artículos de esa ley, que los vamos a dar a conocer aquí, ya la Comisión Federal de Electricidad puede poner a producir todas sus plantas que no podía hacerlo y puede ya despachar energía, pasar del 38 por ciento al 55 por ciento. Eso es lo que se logró en una primera etapa legal, porque de las cerca de 200 plantas que generan energía eléctrica, de la Comisión Federal de Electricidad no se podían utilizar alrededor del 70 por ciento, no podían utilizarse. Y ahora se van a poder utilizar todas las plantas, todas las hidroeléctricas, en el caso de Nayarit las tres grandes hidroeléctricas que estaban subutilizadas, imagínense cuánto costaron, además qué perversidad hacer tres grandes obras al mismo tiempo que se tiene en programa privatizar la industria eléctrica. Entonces, ¿para qué hicieron las hidroeléctricas? Pues las hicieron para robarse el dinero en la construcción de las obras, aunque parezca increíble. Entonces, esas hidroeléctricas que tienen 10 años de estar subutilizadas ahora van a producir y así las 60 hidroeléctricas de todo el país de la Comisión Federal de Electricidad. Y esto aumenta la generación de la Comisión Federal de Electricidad, decía, en más del 50 por ciento con la resolución de la Corte. Pero también en esa resolución de la Corte, de ahí sí no fue de 11 ministros cuatro, sino de 11.11 en un caso y de 11.10 en otro a favor, hubo dos transitorios, uno que declara ilegal el autoabasto, ya. Todo esto que hicieron de una simulación de que Iberdrola produce energía, pero al mismo tiempo forma una sociedad y tiene sus clientes, pues ya no puede hacerlo. Sólo se permite el autoabasto si se trata en efecto de una empresa que utiliza la energía que produce, si se trata de una acerera, de una minera, en esos casos sí, pero no es producir. Y te vuelvo socio, aunque tengas OXXO y de esa manera vas a tener la ventaja porque si estamos en el sistema de autoabasto que existía, no pagamos por la transmisión, había abusos de de que una planta termoeléctrica en Tampico exportaba energía eléctrica a Guatemala y no pagaba nada o no pagaba nada por la transmisión, porque con dinero del pueblo, del presupuesto, se subsidiaba todo lo que significa el traslado de la energía de un lugar a otro. Entonces, todo eso ya se termina, pero ¿a qué quiero llegar?, ¿a qué?, aun cuando ya es ilegal. y hago un llamado a estas empresas para que nos sentemos a ver cómo vamos a resolver el problema, porque yo tengo que aplicar la ley, porque si no me convierto en cómplice, ya hay un marco legal. Entonces, no es de que yo presente las denuncias penales correspondientes a estas empresas que son no muchas, las más importantes deben de ser 10, 20, claro que dan el servicio a 70 mil, también, pero son 20, la mayoría extranjeras. Entonces, ojalá y ya empiecen a revisar con sus abogados lo que resolvió la Suprema Corte, para que se entienda de que ya es ilegal, que es un fraude ese mecanismo de autoabasto que crearon, que es como una especie de mercado clandestino, informal, ilegal. Entonces, tenemos que hablar. Gracias. Gracias. Gracias.